El mantenimiento es fundamental en un acuario. Es necesario tener los conocimientos básicos acerca de cómo realizarlo correctamente para tener acuarios estables y limpios. A pesar de ser una práctica común, cada día se suman más acuaristas a este bello hobby y por eso nunca está de más empaparnos con toda la información posible al respecto. En este vídeo te mostraré con tres ejemplos cómo dar mantenimiento para cada tipo de acuario, desde uno de 180 litros hasta uno de 30 litros, con sustrato y sin sustrato, desde la limpieza de los vidrios hasta el cambio de agua. El mantenimiento es la acción de retirar suciedades como desechos de plantas y de peces de nuestros acuarios, la limpieza de su hábitat así como el mejoramiento de la calidad del agua. Es algo que tenemos que llevar a cabo generalmente cada siete días, pero esta cantidad puede variar dependiendo de la potencia que tengan nuestros sistemas de filtración para procesar la suciedad del agua, así como compuestos químicos como puede ser la amonía, ya que hay filtros como los SOMP que al tener una gran capacidad de filtración biológica nos permitirá hacer cambios de agua hasta cada 12 a 15 días. En este caso, nuestros filtros de cascada tienen capacidad de 2 litros de filtración biológica y en lo personal opto por hacer los mantenimientos cada 7 días, ya que es la medida estándar y también es cuando los acuarios aún están en un nivel aceptable pero adecuados para llevar a cabo los cambios de agua. Las herramientas de trabajo que necesitaremos para empezar nuestro mantenimiento son básicas y fáciles de conseguir. Lo primero es una cubeta para uso exclusivo de nuestros acuarios, ya que si utilizamos botes o cubetas que se hayan usado para otro fin podrían tener químicos como cloros que son mortales para nuestros peces, así que siempre es estricto usar botes o cubetas que sean solo para uso de nuestros acuarios. Segundo es un sifoneador, la tarea que llevará a cabo este instrumento es la limpieza de nuestros sustratos, ya que como verán en un momento nos permitirá limpiar incluso donde nuestros ojos no ven, pero donde más suelen arrojarse los desechos y que son los que tienden muchas veces a ser generadores de amonía, ya que los desechos que se quedan acumulados los filtros no los procesan y los que se quedan estancados en los rincones de nuestros acuarios el sifón se encargará de limpiarlos. El mío lo compré a través de amazon, pero incluso podemos fabricar uno de manera casera, hay muchos tutoriales en youtube que te pueden mostrar cómo. Para el tercer instrumento yo utilizaré una esponja de trastes, igualmente para uso exclusivo del acuario, esta que ves aquí la compré solo para dar mantenimientos, nunca ha sido usada para otra cosa, por la misma razón que te comenté con las cubetas, así que de igual manera te recomiendo usar una esponja o si tienes la posibilidad una rasqueta como esta. En lo personal prefiero utilizar la esponja, ya que me permite limpiar con más eficacia las zonas sucias de los cristales donde se aloja el alga, que por lo general siempre es un poco difícil de limpiar, ya que se adhiere muy fuerte al vidrio, por esta razón le hice este raspón al cristal de este acuario, al tallar demasiado fuerte el alga. Igualmente puedes conseguir un limpiador de imán como este, pero tú podrás usar el que mejor resultados te dé y más cómodo se te haga. Esas serían las herramientas fundamentales que necesitaríamos y con esto ya podemos empezar. El primer paso que haremos será limpiar los cristales y antes de empezar debemos apagar los filtros, esto debido a que cuando empecemos a tallar los vidrios se empezará a desprender toda la suciedad y empezará a enturbiarse el agua. Si dejamos prendidos los filtros estos empezarán a absorber toda esta suciedad y procesarán más desechos de lo habitual, lo que llevará a que se saturen más rápido y tengamos que hacerles mantenimientos más seguido. Igualmente les mostraré cómo doy mantenimiento a mis filtros, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Si quieres saber un poco ahora te invito a ver el vídeo que grabé hace un tiempo de cómo dar mantenimiento a un filtro, pero también quédate a ver este vídeo. Igualmente muy pronto subiré una actualización del vídeo anterior, así que te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de los vídeos. Como decía debemos apagar los filtros igualmente porque cuando sifoneemos el nivel del agua bajará y si nuestros filtros llegan a trabajar en seco se pueden quemar y descomponerse. Una vez nuestros cristales estén completamente limpios también procederé a quitar toda el alga que se llegue a alojar en el filtro y la suciedad que también se acumula en la cascada de nuestros filtros. Recuerden limpiar muy bien cada rincón y mover los filtros temporalmente si es necesario para que quede bien limpio todo. Una vez completado ese paso podemos proceder a sifonear nuestros sustratos, para esto simplemente ponemos a trabajar nuestro sifón con la gravedad y automáticamente empezará a fluir el agua a través de él. Cada proceso será diferente para cada uno de los acuarios. En el de 180 litros suelo sifonear solamente la superficie del sustrato ya que los desechos de los goldfish suelen quedarse en la superficie y por ende es más fácil sifonear. Aún así siempre hundo bien el sifón en algunas zonas para que se lleve algún desecho que hay entre el sustrato. En el acuario de los alevines el sifoneo es aún más fácil, al no tener sustrato todos los desechos están a simple vista y es muy sencillo limpiarlos, aunque aquí suelo hacerlo más lento y con cuidado porque al ser grande el sifón y los alevines aún pequeños puedo llevarme alguno accidentalmente y evidentemente no queremos eso. En el acuario de los guppies sifoneo con mucho cuidado ya que si llego a sifonear muy bruscamente puedo modificar la forma del sustrato y enturbecer el agua más de lo necesario, además de que al ser más pequeño el acuario son más grandes estas alteraciones de su hábitat y los peces se estresarán más de lo que de por sí los estresa que un tubo gigante esté alterando su hábitat. Siempre sifoneo con mucho cuidado y con más esmero entre las plantas ya que es donde más se acumulan los desechos pero con cuidado para no arrancar ninguna planta. Debemos prestar atención en no sustraer más de un 50% de agua de nuestros acuarios, no es necesario retirar todo el agua ni sacar a nuestros peces del acuario y limpiar todo por completo con agua limpia, estas son prácticas erróneas y mitos falsos que lo único que consiguen es que acabemos con gran parte de la población bacteriana de nuestros acuarios la cual se encargará básicamente de convertir lo malo en bueno. Igualmente no es recomendable dar mantenimiento a los filtros y hacer cambios de agua el mismo día por esta misma razón ya que la bacteria benéfica se aloja en el agua, en el sustrato y en el filtro principalmente y al hacer mantenimiento en estos al mismo tiempo provocaremos un desequilibrio bacteriano en nuestro acuario ya que eliminamos gran parte de esta bacteria lo cual nos podría traer graves consecuencias entonces solamente cambiaremos un 50% del agua de nuestros acuarios y una vez bien sifoneado todo empezaremos con la etapa final del mantenimiento la cual es el rellenado de nuestros acuarios. Así que siendo uso de nuestra cubeta comenzaremos a llevar el agua nueva a nuestros acuarios, el agua que ingresemos no debe contener ningún tipo de químico debe tener la medida de parámetros que nuestros peces necesitan en este caso los peces que tengo necesitan agua con parámetros de 7 de ph yo uso este filtro de la marca rotoplast que filtra todo tipo de cloruros en el agua así como partículas además que regula el agua al ph de 7 y se conecta directamente al grifo o llave que es donde yo uso el agua lo recomiendo ampliamente ya que incluso me brindó el agua para cuidar a levines desde el día cero vale la pena mencionar que son filtros hechos para consumo humano si tienen problemas para conseguir agua con buenas condiciones les recomiendo ampliamente conseguir un filtro de estos los pueden buscar como filtros sobre tarja algo más que es importante mencionar es que la temperatura del agua que ingresemos a nuestros acuarios debe ser igual o similar a la que tienen nuestros peces ya que si ingresamos agua completamente fría a nuestros acuarios donde tenemos temperaturas de 25 grados podemos enfermarlos y eso nos traerá muchos problemas así que puedes regular entre agua fría y caliente para conseguir una temperatura similar a la que tienen tus peces en casos en los que no puedas conseguir algún filtro para agua puedes hacer uso de anticloros para tratar tu agua siempre revisa las instrucciones de los empaques para hacer un uso correcto de los productos así que una vez tengamos llenos nuestros acuarios podemos conectar nuevamente nuestros filtros y ahora solo tenemos que esperar un par de horas para que veamos cómo nuestros acuarios pasan de esto a esto recuerden que nuestros peces estarán un poco estresados después de pasar por estos procesos así que podemos dejar nuestros acuarios con las luces apagadas para disminuir los niveles de estrés y no alimentar hasta después de un par de horas y eso ha sido todo por hoy espero que el vídeo te haya sido de utilidad si te gustó puedes dejar un like y suscribirte para seguir viendo más vídeos así si quieres agregar algo lo puedes poner en la cajita de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo